Y sé Tú me das la cosa que yo quiero cuando menos me lo espero Y tú me das el aire que respiro Y tú serás lo que tanto buscaba yo creía que no existía Y tú vendrás robándome la vida pa' fundirla con la tuya Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú El cielo que jamás podré tomar Es imposible ya, o sea, abrázame Tú me das un golpe de energía cuando estoy sin batería Y tú me das la vida en un instante Tú serás la historia más bonita la que nunca se te olvida Y tú vendrás entregando tu vida para hacerte con la mía Y qué será de mí cuando en tus besos yo entendía que tú El cielo que jamás podré tomar Es imposible ya, o sea, que tan solo tú me das La vida que yo siempre quise para mí Pero es imposible ya, o sea, 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 o sea Por no darte más de lo que te doy Por amarte simplemente No me quieras hacer lo que no puedo hacer Si tú quieres, si puedes, olvídame Espero tu, según chale, o sea, o sea, el cielo que jamás podré tomar Es imposible ya, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea Es imposible ya, o sea, o sea, que tan solo tú me das La vida que yo siempre quise para mí Pero es imposible, ya lo sé Que tan solo tú te vas a dar Pero es imposible, ya lo sé Perdóname Perdóname Y tratándose de donde hagas Una manera más fácil Lo que quieres cantar Sí señor Si señor No, 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 no. Luis, Luis, mi hijo es Luis, grita la gente al verlo, no, no, no. Con su espalda una esposa, un hijo que alimenta. Pero a Luis no le piden lo que puedas soñar. El pelo largo hasta el hombre Quién sabe si se usa ya Pero a Luis no le importa Lo que quieres cantar Y dice Luis 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 Luis, Luis, luchando con el tráfico, no, 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 no. Soñando de cena, mientras le cambia la luz, del rojo al verde no hay mucho tiempo para soñar. Un día Luis despertó con una preocupación, y al mirarse al espejo no es el mismo ya. El tiempo ha pasado ahora, también para el pobre Luis, que aún no pierde las ganas de podernos cantar. ¡Vámonos! ¡Que se oiga! No, 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 no! Luis, luchando con el tráfico, no, no, no. Luis, luchando con el tráfico. Luis, luchando con el tráfico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me sentí seguro y libre como el pensamiento Como para no volver Se nos fue la noche entera Entre besos y quimeras Me bajé de una luna llena Y nos dijimos pocas cosas Justo lo que nuestras voces quedaban libres para hablar Y nos perdimos en la noche plata y negra Y allí comprendí que vivir vale la pena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y llegué a pensar que muera de este mundo Tanto amor no se concibe en un segundo ¡Suscríbete al canal! 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 No me... No, no, no... ¡Vamos allá! Decí la vez, dile que Ya no espero su llamada Y que ya no me despierto En tren amadurada Y que ya no la recuerdo Y que ya no me hace falta Dile que ya estoy cura Y que no eso ya es pasado Dile que yo estoy muy viejo Que el estado me comenzó Si piensa que tal vez me muero Porque ya no está viva Dile que al final de todo Yo se lo voy a agradecer Aunque pensándolo bien Por decirle que ya no me ves Que me perdí y que no voy a regresar Y dile también Que el que me llame No contestaré Si la ves Aunque yo sé muy bien Que no ha... Miente un poco mi favor Si piensa que tal vez me muero Porque ella no está Queda Dile que al final de todo Dile que al final de todo No sigas ya me entiendo No voy a agradecer Aunque pensándolo bien Dile que ya no me ves Dile que yo estoy muy bien Aunque yo sé muy bien Si empiezo Y si piensa que tal vez me muero Si piensa que tal vez me muero Porque ella no está Queda Dile que al final de todo Si desea mi que se lo voy a agradecer Aunque pensándolo bien Dime tú, dile que yo no me ve No me ve Gracias Que los hombres de mañana no nos pongan mal a la cara Pues la vida de nosotros Y ya los políticos engañan a sus pueblos Y la honestidad en nuestro básico sustento Y que desplazamos en el mundo de mañana Por eso respetamos hasta el último pedazo de la tierra Que no fuera de esperanza Que países enemigos hagan nuevas alianzas Que paren la matanza Que perdonemos al prójimo sin pensar en venganza Que miremos arriba y hagamos una alabanza Que aparen la fabricación de misiles que ya se han ido miles Y los que se afectan son los civiles Que unos con otros seamos gentiles Porque la fuerza del pueblo nadie lo pide ¡Duro! Que no muera la esperanza Acortando la distancia A su punto que será mejor Que los hombres de mañana No nos pongan mal a la cara Por la vida que llevamos con ¡Muy buenas noches, Villa María! Y buenas noches, Argentina Muchísimas gracias Muchísimas gracias Si me dieran elegir una vez más Te elegiría sin pensar Es que no hay nada que pensar Que no existe ni motivo ni razón Para dudar ni un segundo Porque tú has sido lo mejor Que tocó este corazón Y que entré en cielo y tú y yo me quedo contigo Si te he dado Hasta quedar en deuda conmigo lo mismo Y todavía preguntas Si te quiero ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas Si te quiero Va conmigo Si eso no es querer Entonces dime tú lo que será Si necesito de tus besos Pa' que pueda respirar Y de tus ojos que van regalando vida Y que me dejas sin salida ¿Y para qué quiero salir? Si nunca he sido tan feliz Que te prefiero Más que nada En este mundo Claro que sé Si te he dado Todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo lo mismo Y todavía preguntas Si te quiero ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntan Si te quiero No es que no es Que toda mi vida Tan solo depende de ti No es que no es Se te quiero Si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas Si te quiero ¿Tú de qué vas? Si te he dado todo, si te he dado, si te he dado, si te he dado todo Se ha quedado en fiesta conmigo hoy mismo Y toda mi pregunta si te quiero, ¿tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi piel, que no me pasas por el pensamiento Y toda mi pregunta si te quiero, ¿tú de qué vas? ¿Tú de qué vas? Por este amor que nadie entiende No sé de conocer fronteras y sé de lo mala manera Me abraza como el agua del río, entre calor y frío, pero es tuyo y es mío Claro como una noche de luna, de luna bien, pero vale la pena Y a veces me llena Se me pierde y vuelve al rato entre Este amor es tuyo y por este amor que nada pretende Por este amor que pique y se extiende Por este amor que nace del tiempo Por este amor que a veces yo mismo lo entiendo Y juega como si fuera un niño Cuidado con cara de frío, álgate al rato, no Y a veces se me muestra desnudo Tan frágil y puro De equivocarme lo dudo Y a veces me llevo a tal vez Donde nunca he estado A veces se me pierde Y cuídeme al rato entre Y a veces me confunde el cielo Con la tierra A veces no sé si mal Ya regresa entre cálido y frío Este amor es tuyo y mí Y yo Me se esté llevando a lejos Donde nunca he estado A veces se me pierde Y cuídeme al rato entre Y a veces me confunde el cielo Con la tierra a veces no sé si mal Ya regresa entre cálido y frío Ese amor es tuyo y mí ¡Esto es tuyo y mío! ¡Esto es tuyo y mío! Entiéndeme Si pienso en ti otra vez No fuiste tú quien se marchó Que va, fui yo Lo que no se fue Entiéndeme Perdóname Entiéndeme Y te pienso sin querer Y te pienso sin querer Gracias Me llenó con sus vestidos mojados Y su espalda a la puerta cayó Y mirándome me dijo llorando Todo terminó Así siéntate que estás muy nerviosa Espero un poco de rebar un café Y mi mano se estreñó generosa Y dije cálmate Y dije cálmate ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Por qué esta situación? Haya casi un impulso entre los dos Es que el abrazo no crece, mi amor Donde tú vayas Donde tú vayas sabes que iré yo Encrono No quedas No quédate No quédate Donde tú el Pure Pasarán solamente ocho veces Y un tercero entre nosotros a tres Así que piensa si de verdad no quieres O me macho ya Qué fuerte que pasó No tiene discusión Bienvenidos a un tercero entre los dos Y te aleja mi esposa si tú quieres De donde tú vayas sabes que eres yo Y te aleja mi esposa si tú quieres Porque aun que tú vayas sabes que eres yo Y te aleja mi esposa si tú quieres Que... Nos hubieran visto Estábamos allí sentados frente a frente No podía faltarnos la duda Y hablábamos de todo un poco Y todo nos causa da risa como dos son Y yo que no veía la hora De tenerte en mis brazos y poderte decir Te amo Desde el primer momento que te vi Te amo Y hace tiempo te buscaba Ya te imaginaba así Te amo Aunque no es tan fácil de decir Y decir lo que siento con estas palabras Te amo Te amo Te amo Y de pronto nos lo desvamos y nos miramos fijamente uno al otro Encuentro tus manos entre las mías, tal vez nos volvemos a ver, mañana no sé si podré, te estás jugando, me muero si no te vuelvo a ver. Y tenerte en mis brazos y poderte decir que amo, desde el primer momento en que te vi, y hace tiempo te buscaba, ya me imaginaba, sí, te amo, aunque no es tan fácil de decir, y defino lo que siento con estas palabras. Oh, 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 oh Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, y hace tiempo te buscaba, ya te imaginabas, Te amo, aunque no es tan fácil de decir Ni defino lo que siento con estas palabras Te amo Te amo Te amo ¡Gracias! Y me lo he dicho una y otra vez Sé que las cosas tienen que cambiar Porque este punto todavía no sé Si es que te importo todo te da igual Y yo que trato siempre de acercarme De contenerme y mantener la calma Porque entiendo que somos humanos Y nadie tiene la verdad en sus manos Así que trato de no tocar el fondo Guantes de cera para no dañarte el corazón Callarme cuando a veces tengo ganas Pero el silencio sería más inmenso Si tú no estás Si tú no estás Si tú no estás mi vida yo no sé ¿Qué haré? Si tú no estás aquí Si tú no estás mi vida se me va Se me va detrás de ti Si tú no estás mi vida yo no sé ¿Qué haré? Si tú no estás mi vida yo no sé Si tú no estás mi vida yo no sé Yo no sé mi vida yo no sé No puedo seguir escondiéndome detrás del mismo escudo En la carcata con el mismo nudo Y ahora no 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 puede ser Que nunca se termine todo Y no estoy seguro Si salta de este muro Si no está Si tú no estás, mi vida se me va, se me va detrás de ti Si tú no estás, mi vida yo no sé qué haré Si tú no estás aquí, yo no sé qué hacer sin ti Si tú no estás, mi vida se me va, se me va detrás de ti Si tú no estás, mi vida yo no sé qué haré Si tú no estás aquí, yo no sé qué haré Si tú no estás aquí, yo no sé qué hacer sin ti Si tú no estás, mi vida se me va, se me va detrás de ti Si tú no estás, mi vida yo no sé qué haré Si tú no estás aquí Así fue Que hasta la luna nos quiso acompañar Se instaló como lo hicimos tú y yo en el medio del salón Y el tiempo que no estuvo a mi favor Y un beso que dudó Que cuando quise darme cuenta de pronto amaneció Ay Dios Perdona que te meta entre los dos Pero a quién puedo pedirle este favor Que se me quede aquí Que yo también aquí pienso morir Y un último favor Ay dime si es que piensa lo que estoy pensando yo Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios Que no se vaya nunca por favor Que no se acabe este momento No Que no se pierda en un recuerdo Que sea parte de mi vida Ay Dios Yo te prometo que la cuidaré Porque esto es lo mejor que me pudo pasar Sí Ay Dios Que no se vayan nunca, por favor Que no se vayan, por favor Que no se acabe ese momento Que no se pierda en un recuerdo Ay, qué dolor Ay, Dios Que no se vayan nunca, por favor Ay, Dios Que no se vayan, por favor Que no se acabe ese momento Que no se pierda en un recuerdo Ay, qué dolor Ay, Dios Que no se vayan nunca, por favor Me acompañe con la palabra Ay, Dios Ay, Dios Que no se vayan, por favor Que no se acabe ese momento Que no se pierda en un recuerdo Ay, qué dolor Ay, Dios Que no se vayan nunca, por favor Con las manos llenas de dudas Cuasi fuera primera vez Con el alma media desnuda Más sincero no pudo ser Con el corazón en la mano abierto de par en par Para que puedas pasar Y será Más fuerte, más fuerte Como el corazón en la mano abierto de par en par Si no se vayan, por favor Si no es preciso Yo daré hasta la vida Por quedarme un solo instante contigo Y mucho no podemos hacer Y mucho no podemos hacer Cuando se trata de nos Cada quien como es Y es inútil desafiar la corriente Al final Al final Quien decide Es el corazón ¿Qué será? ¿Y será? ¿Será? 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 ¿Cómo el? ¿Será? ¿Será? ¿Y será? ¿Cómo es? ¿Será? ¿Y será? ¿Será? ¿Cómo es? ¿Será? Y tengo un asiento reservado En un banco abandonado Donde me dejaste tú Tengo un boleto de vuelta Hasta tu misma puerta Para verte salir Tengo unas 500 horas sin dormir Un cuento sin final Feliz Pero tengo cada uno de los besos Que tú me dejaste aquí Que se le olvido Que ya no queda nada Entre tú y yo Y tengo que seguir Contigo sin ti Si en tu vida Ya no hay sitio No hay sitio para mí Y dice Nada, nada, nada Nada, nada, nada Nada Y tengo lo que queda Lo que a ti te sobra Lo que a mí me basta Para ser feliz Tengo lo que soy Y tengo un corazón Que se le olvidó Que ya no queda nada Entre tú y yo Y tengo que seguir Contigo sin ti Si en tu vida Ya no hay sitio Para mí Señora, tengo el placer De compartir una vez más Con la Sole Todo cambia Ya lo sé Pero hay cosas que se resisten No pretendo Ser distinta Me tiene falta Más de una vez Lo sé Pero yo nunca te olvidé Porque eres de esas cosas Que por más que pase el tiempo No, no, no se olvide Esos besos que me diste No se olvida Lo que te llamo a la memoria Todo bien Todo va Pero aquí se queda No, 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 no No pretendo Convencerte Solo quédate un poco más Después de ti ¿Qué puedo esperar? Si tú eres de esas cosas Que por más que pase el tiempo No, no se olvide Esos besos que me diste No se olvida Hay que tener mala memoria No, no se olvide Por más que pongo a revocar Tus huellas no se quita Y a pesar que vuelvo a pelear Siempre habrá segundo tiempo Siempre habrá un segundo tiempo Si te debo tantas cosas No sé cómo pagar Yo tampoco Y eso no se olvida Y eso no se olvida No se olvide La que se hace falta Para vivir No se olvida el cielo No se olvida el cielo Si algún día estuviste ahí No, no se olvida el cielo No se olvida el cielo No se olvida el cielo No, no se olvida Por más que pongo a revocar Tus huellas no se quita Y eso no se olvida Y eso no se olvida Por más que pongo a revocar Yo jamás te olvidaré Mamá, que tiempo pasa, yo nunca te olvidaré Mamá, que tiempo pasa, yo nunca te olvidaré Yo sé que ahora estoy a ti Y no hago otra cosa que pensar en ti A pensar en ti Me resulta un tanto peligroso Pero qué decirte de lo hermoso Sobrepasar cada pensamiento Inevitable como mi alimento Por eso llévame contigo a donde vas Que sin ti mi brújula me falta Llévame contigo a donde sea Contra vientos y mare ¿Y qué puedo hacer? Sé si son las cosas del querer Y no busques razón Cuando va mandando el corazón Y nadie pueda decirle que no Estás siempre igual que yo Por eso llévame contigo a donde vas Que sin ti mi brújula me falta Llévame contigo a donde sea Contra vientos y mare 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 Lo siento Lo siento Si alguna vez Te herido Y no supe darme cuenta tiempo Mientras Mientras Soportabas Sensibles Tal vez Algún destrazo Tal vez No sirva de nada De darme cuenta Ahora Solo importas tú Siento 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 Que en mi vida solo importas tú Entre tantas Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existo Solo importas tú Tengo así que por todo 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Y tú te vas! ¡Suscríbete! 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 Hay muchos colegas esta noche Pero sin antes darle las gracias por apoyar esta canción Por compartir la idea de que si traemos a alguien al mundo También tengamos la responsabilidad de lo que eso significa Gracias por darle todo el cariño, el amor, el afecto, el tiempo Los abrazos, los besos a nuestros pequeños No basta lo que podemos hacer por ellos, ok No basta verlos al mundo porque es obligatorio Porque son la base del matrimonio O porque te equivocaste en la cuenta No basta con llevarlos a la escuela que aprendan Porque la vida cada vez es más dura Ser lo que tu padre no pudo ser No basta que de afecto tú le has dado bien poco Todo por culpa del maldito trabajo y del tiempo No basta porque cuando quiso hablar de un problema Tú le dijiste niño será mañana Es muy tarde Estoy cansado Comprarle todo lo que quiso comprarse El auto nuevo antes de graduarse Que viviera lo que tú no has vivido Con creerse un padre excelente Porque eso te dice la gente A tus hijos nunca le falta nada Porque cuando quiso hablarte de sexo Se te subieron los colores al rostro Se te subieron los colores al rostro Y mentiste Porque de haber tenido un problema Lo habrías resuelto con cada vez Seguramente Seguramente No basta con los más agudiosos objetos No basta con todo lo que necesite es afecto Aprender a dar la corazón Porque tú no le serás eterno, no señor Estoy seguro que el mundo sería diferente No hay nada más importante que el amor No pierdas la ocasión, que tiempo pasa y luego te arrepientes Detrás de aquella puerta estás, esperándote, esperándote No vas a castigarlo por haber llegado tarde Si no has caído ya tu chico es un hombre Ahora más alto y más fuerte que tú Que tú No basta No basta No basta Vamos, porque yo Tania con la partita Arriba, 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 arriba No basta 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 ¡Gracias! 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 Y si solo tienes ganas de hablar, con gusto escucharé Y si él supo darte más amor, supo llenarte más que yo ¡Claro que se ve! ¡Claro que se ve! No tienes por qué disimular, esas lágrimas están menos Si tienes que ir, vete ya Sin embargo esperaba que te quedaras, pero al agua hay que dejarla correr Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir Y si el viento ahí sopla a tu favor, yo no tengo algo adentro ¡Gracias! 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 No será la primera vez, porque vas un mañana a ver, yo seré un buen perdedor, el mundo no cambiará, alguien sin duda ocupe su lugar. No será la primera vez, porque vas un mañana a ver, yo seré un buen perdedor, el mundo no cambiará, alguien sin duda ocupe tu lugar. No será la primera vez, porque vas un mañana a ver, yo seré un buen perdedor. No será la primera vez, porque vas un mañana a ver, yo seré un buen perdedor, el mundo no cambiará, alguien sin duda ocupe su lugar.